Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Contiene el sistema Android, que te permitirá manejarte como si estuvieras en tu smartphone Android a través de Google Play, para descargar apps, por ejemplo. Cuenta con las conexiones y características, 2X USB 2.0, Player más Recorder, 3X HDMI 1.4 DVB-T2 más DVB-S2. Las medidas de la INV 40 más 690 infiniton son 90,3X 56,7X 20,7 centímetros, lo que te da la opción de colocarla donde más te guste. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.